Bueno, las derrotas forman parte del juego y hay que aceptarlas como vienen, con normalidad, extraer de ellas las cosas buenas, corregir las cosas malas y lógicamente esta semana preparar bien al equipo para nuestra casa, no se nos pueden escapar puntos donde nos estamos mostrando muy fuertes, con un juego creo que muy vistoso y bonito y ese tiene que ser el camino. Estamos intentando buscar soluciones a cosas que en partidos anteriores estábamos haciendo regular y el equipo las está interpretando de forma fantástica y asimilando para ponerlas en práctica ya el domingo y poder conseguir esos tres puntos. Bueno, tan arriba no, esperábamos que fuera buena y que ganáramos algunos partidos en casa y tal, pero bueno, fuera de casa estamos sacando también buenos resultados, a pesar de que contra el Mirandés y el Barcal lo hayamos perdido, pero bueno, en principio muy buena temporada de momento. El techo lo marcamos nosotros, depende de cómo vayamos cada fin de semana. Si este fin de semana ganamos, volvemos a meternos arriba, si perdemos igual la dinámica ya empieza a ser un poco más negativa, pero bueno, de momento estamos ahí arriba y esperamos seguir mucho tiempo ahí. La Munevita es un equipo muy físico, con muchísimo juego directo, con muchísimo centro lateral, un equipo que probablemente lleve menos puntos de los merecimientos que tiene a estas alturas del campeonato, con jugadores de mucha experiencia y que seguro que nos va a poner a las cosas difíciles, pero nosotros tenemos que, como decía ahora, dar muchísimo ritmo al partido, dar mucha intensidad, generar mucho fútbol y generar muchas situaciones de gol que nos ayuden a ganar el partido.